Buenas futuros llamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual venimos a hablar de algo que os medio anuncié, no en un vídeo realmente, pero sí que os dije que se avecinaban muchos cambios, bueno, cambios en origen que os iban a sorprender a muchos, aunque a muchos otros no, porque sí que esto es algo que se va rumoreando durante bastante tiempo. Y bueno, pues básicamente ahora ya es oficial, Mithy y Niels han abandonado origen, ya ha salido una noticia, la tenéis aquí en la descripción del vídeo, básicamente vamos a comentar un poco mi opinión al respecto. Esto es algo que ya podría haber hecho el vídeo anunciándolo hace bastante tiempo, cuando salieron los rumores, cuando hay este tipo de rumores ya suele ser cierto, pero también me llegaron por otros, o sea, por un sitio me llegaron los rumores de Mithy y Niels se van, pero por otro sitio me llegaron los rumores de que origen está haciendo todo lo posible para que Mithy y Niels no se fuesen, y entonces no quería hacer un vídeo diciendo Mithy y Niels se van a ir de origen, porque quizá no se iban si origen consiguió quedárselos, digamos. Pero bueno, al final Mithy y Niels han conseguido lo que querían, que era irse de origen y poder entrar a Gamers 2, aún no han anunciado que han entrado en Gamers 2, pero bueno, eso no van a tardar en anunciarlo. Hay que decir que me parece una gran, gran pérdida para origen, porque pienso que antes junto a P, que eran un poco pues como el pilar entre los tres, pienso que eso haces buen jugador, pero que realmente quien más tiraba del carro en origen eran sobre todo Mithy y Niels, me parece que eran dos grandísimos jugadores, que aunque son un poquito tóxicos ambos, son realmente buenos y tienen muchísimo futuro en el videojuego. Ahora origen, no sé con qué botlane van a suplir estas dos pérdidas, la verdad han dicho que lo iban a anunciar hoy mismo, cuando lo anuncien seguramente por Twitter te haga de la información y si me lo decís, bueno, no tengo pensado hacer un video anunciando sin más la nueva botlane de origen, pero bueno, si queréis, cuando salga ya el nuevo roster confirmado de origen, puedo hacer, si veo comentaros en este video pidiéndome eso al respecto, o sea, ese video comentando el nuevo roster, pues puedo comentar el nuevo roster de los cinco jugadores y comentar a ver qué me parece y cómo les veo en la clasificación de la LCS europea. Hay que decir que aún no tengo ni idea de quién van a fichar, o sea, la verdad, no sé quién podrían fichar, creo que quizá un buen fichaje sería Holy Fenix de AD Carry, pero realmente no tengo ni idea, también hay que decir que origen puso en su noticia que no lo decían en los nuevos fichajes por respecto al equipo al cual pertenecen, por lo tanto es posible que hayan fichado alguna botlane ya de algún equipo de LCS que sea buena, así que bueno, no sé, realmente no tengo ni idea, así que bueno, ya veremos cuando lo anuncien. Y nada, pues decir que una, eso, que una grandísima pérdida para origen, pero también una grandísima victoria para G2, porque si en la anterior final pues fue un origen contra G2 bastante igualados, pues ahora G2 teniendo a Mithy y a Niels me parece que van a ganar mucho, aparte pienso que, que eso, que si G2 ya tenían un buen tridente porque Perkz, aunque también es otro tóxico, estaba jugando realmente bien, Trick en jungla es una máquina y Kikis en top es muy muy inteligente y está mejorando a pasos de gigante, hizo re-roll hace nada, y ya haciendo re-roll hace nada consiguió ganar de LCS solo tiene que, por mejorar, ¿sabes? Si sigue manteniendo ese ritmo de trabajo y mejorando al mismo nivel va a ser una bestia imparable Kikis en top. Así que bueno, en mi opinión ahora pienso que G2 se ha reforzado muchísimo y hay que ver cómo va a reforzarse origen con los nuevos fichajes de la botlane. Y nada, una lástima la verdad porque a mí al menos me hubiese gustado, o sea, me gustaba mucho el hecho de Mithy y Niels en origen y me parece una pérdida, bueno, me parece triste, ¿no? que se vayan porque, no sé, crecieron ya en ese equipo, empezaron desde ahí desde cero, pero bueno, un lucky. Y nada, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos comentando los cambios en la LCS y si os habéis enterado gracias a mí de esta noticia, pues ya sabéis, dadle a like, suscríbete al canal para enterarte de más noticias como esta y aparte pues a mejor, para mejorar el League of Legends. Un saludo muy grande amigos y gracias por haber visto el vídeo.